En el día de hoy le traigo un remedio para bajar la presión arterial. También ayuda a bajar el colesterol malo, ayuda a limpiar la sangre y a mantener el corazón más sano. A través de los años ha probado ser uno de los más efectivos remedios caseros para bajar la presión arterial y lo ya mencionado. Y es verdaderamente fácil de preparar con ingredientes que ya tenemos en nuestra cocina. Esta bebida es muy saludable y no solamente te va a ayudar a bajar la presión arterial, sino que también te va a hacer de gran beneficio para la salud en general. Se trata de un remedio a base de ajo, limón y jengibre. También si gusta, para endulzarlo, puedes dar un poquito de miel natural, miel de abeja. Así que vamos a mirar este remedio natural. Actúa de dos formas en nuestro cuerpo. Primero, ayuda a limpiar nuestras arterias y segundo, fortaleciendo nuestro sistema inmune. Las arterias limpias son esenciales para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Son la encargada de transportar nutrientes y oxígeno desde el corazón al resto de los órganos. Una forma de mantenerse saludable y mantener las arterias limpias. Vamos a decirles algunas de las propiedades más importantes de estos tres ingredientes. Pero primero vamos a hacer la preparación. También le tenemos 10 beneficios que le van a ayudar absolutamente en su salud. Vamos a decirles cuáles son los ingredientes. Yo los tengo ya listos. Vamos a usar una raíz de jengibre. Vamos a mostrarles una raíz de jengibre entera. Como pueden ver, la tenemos aquí. Está lavada, pelada y desinfeltada. Tenemos también cuatro limones. Están todos picados. Lo pueden picar en trocitos pequeños así. Están picados. Y por cada limón vamos a poner dos dientes de ajo. Está pelado, está listo. Tenemos ocho. Son cuatro limones. En lo que vamos haciendo la preparación, le voy a decir por qué escogimos estos tres ingredientes. Son los tres mejores y funcionan por sí solos para bajar la presión y toda la cosa que le dijimos que le ayuda. El ajo solo cuando se consume crudo. Quiero aclarar eso porque hay personas que piensan que el ajo ya cocido pierde su alicina, pierde su componente. Esto compuesto por una cantidad de nutrientes y antioxidantes que lo convierte en uno de los mejores remedios naturales. Contiene alicina, responsable de reducir la hipercolesteroamia. O sea, el colesterol lo va a ayudar a bajarlo lo más rápido posible y los niveles altos de triglicéridos. Tiene acción anticoagulante que impide la acumulación de placas en las paredes de las arterias. Por otro lado, el limón es un alcalino. Al tener la capacidad de regular el pH de la sangre por su contenido antioxidante, limpia el torrente sanguíneo y estimula la eliminación de colesterol. Se considera como un protetor del corazón porque ayuda a limpiar la sangre, reduce la posibilidad de que las arterias se obstruyan y también controla la hipertensión. Por otro lado, el jengibre ayuda a reducir la presión arterial. Además, reduce el colesterol y ayuda a la circulación. Contiene fibra, vitamina C, vitamina B1, B2, B3 y B6 y ácidos fólicos. Cada uno de estos ingredientes funciona por sí solos, pero los tres juntos se convierten en los mejores y potentes remedios naturales. ¿Cuáles son los principales beneficios para la salud? Vamos a decirle a continuación, ayuda a reducir la presión arterial. De número dos, tenemos que reducir el colesterol malo del organismo, ayuda a limpiar el hígado y el páncreas y la mayoría de los órganos que usted va a necesitar para estos remedios. Hacer este remedio lo va a tener que hacer para cuando sea para limpiar la sangre, el hígado y que el colesterol, el mínimo para tener un mejor funcionamiento, lo va a tener que hacer por tres semanas seguidas. Al final le vamos a decir la cantidad, cómo se prepara y todo. Es muy importante la preparación, hay muchas personas que hierven el limón, después lo licuan o de diferente manera. El ajo no se puede calentar porque el remedio se daña. Así que, de número cuatro, tenemos que ayudar a destapar las arterias obstruidas por exceso de grasa, o sea, por colesterol. Número cinco, cuida de la salud del corazón de ataques cardiovasculares. Número seis, ayuda a bajar los niveles de azúcar en la sangre, como la diabetes tipo 2. Número siete, fortalece el sistema inmune. Número, perdón, sí. Número ocho, ayuda a subir la defensa. Número nueve, ayuda a prevenir y combatir la gripe y todas sus aferciones por ser un antibacteriano. Y por último, este remedio, especialmente el limón y el ajo, también el jengibre lo hace, ayuda a subir la defensa y a mantenerse alejado de gripe y catarros. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a mostrarle, tengo dos litros de agua, el agua primero se hierve, se deja enfriar, hay un pote bien grande, se deja enfriar, ya está fría. Y eso es para matar algunos metales pesados del agua y que no haya problema. Así que es un remedio completamente limpio y que se puede usted asegurar que usted va a aliviar o a sanar muchas de las enfermedades y algunas de las que no mencionamos. Ahora lo licuamos y luego del licuado lo vamos a colar. Lo licuamos bien. Estamos listos. Aquí tenemos un frasco de vidrio. Recuerden, no usen plástico, no usen este coge, un poquito más de dos litros. Vamos a continuar colando nuestro remedio. Aquí el remedio está listo, como pueden ver, es una maravilla. Eso va a la nevera ahora. Aquí, ¿qué usted va a tomar? Este es un vaso mediano, un cuarto de vaso. Lo va a tomar en ayunas. Es un remedio bien importante. Estamos por la mañana, yo me voy a tomar este. No sabe mucho a ajo. Como le dije, si quiere, puede usar un poquito de miel. Que sea miel de abeja 100% pura. La miel también es antioxidante y también es un remedio. Ahora lo que hacemos, nos llevamos a la nevera y ya de ahí, usted tiene un remedio para sanarse de todas estas enfermedades. Hágalo por tres semanas consecutivas, como le mencioné. La cantidad, ustedes vieron, cualquier pregunta me la pueden hacer. Así que si a usted le pareció interesante este video y no está suscrito al canal, suscríbase y comparte el video. Les dejo tres videos, lo más nuevo y relevante del canal y el logo del canal para que se suscriba. Adiós mis amigos.